El gualambao es un ritmo único en América Latina, un legado que combina ser misionero, ritmo y poesía, también un patrimonio provincial. La música y el baile también forman parte del legado misionero. En ese marco se destaca el gualambao, compuesto por una bandada de ritmos, así lo asegura su creador Ramón Ayala. El ritmo gualambao, como toda mi obra, es producto de una necesidad interior, de un estado de conciencia. El gualambao es una de las composiciones más hermosas que tiene la provincia de Misiones, fundamentalmente por su creador, don Ramón Ayala. Ramón ha pensado este ritmo desde su inventiva y desde todo lo que colaboró para que eso suceda, desde una impronta netamente misionera. La conjunción de lo que significa andar por el monte, pisar la hierba, escuchar los sonidos de las aguas, esa poética que tiene nuestra provincia. Todos los ritmos de Latinoamérica se escriben en clave de seis por ocho o dos por cuatro, pero en el gualambao impera el doce por ocho, y esta característica lo hace único en su ámbito. Con ese criterio y tomando las sonoridades regionales, nace el gualambao, porque el gualambao es una palabra mayor del ritmo. Tenerlo a Ramón entre nosotros es tener ese patrimonio vivo, por eso tenemos que valorar cada uno de los minutos que Ramón está con nosotros. En la danza, este ritmo, declarado Patrimonio Provincial, refleja temáticas universales, pero sobre todo a Misiones, a su selva y al Iguazú. Es una cadencia especial que tiene el ritmo que cuando uno cierra los ojos se traslada inmediatamente a nuestra provincia de Misiones. Uno se puede imaginar que está en la provincia de Misiones y esa melodía puede ser un pájaro, puede ser un picaflor. Para mí el gualambao es el ser misionero. Su danza es la del amor. Sus gestos tienden a la conquista. En su sonido cabe la selva. Destaca el creador de este legado misionero único en la vasta Latinoamérica. Y a propósito del legado misionero, el Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento recorrerá distintas localidades de la tierra colorada para formar nuevos talentos.